¡Hola amigos! Mi nombre es Andrés José Martín, estudiante de Diseño Gráfico de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad de El Azuayo. Hoy les hablaré sobre un tema que es bastante complicado y difícil para un estudiante de sexto curso que está terminando ya su etapa de colegio. Porque les resulta complicado qué universidad escoger, qué carrera seguir, porque me ha pasado y creo que les ha pasado a la mayoría que tenemos ese tema tabú de no saber qué vamos a optar o qué vamos a elegir y el miedo a preguntar y es un colapso enorme de problemas y de dificultades que son de difícil solución en nuestro entorno como estudiantes recién salidos de colegio. Terminaba ya el año 2014, estaba saliendo de sexto curso de colegio, seis años, grandes años que pasé allí, pero cuando llegué a sexto curso llegó el boom porque no sabía qué elegir, tenía miedo a lo que venía por delante, tenía miedo de afrodar a mis padres, tenía miedo de un montón de cosas. Y en parte también a que no sabía dónde consultar para decir, ah, quiero irme a esta universidad, quiero salir del lugar donde vivo, de mi zona de confort, de un poco de cosas que estaban en mi mente y me dificultaban bastante, bastante, bastante para poder decidir sobre qué carrera, qué opción tomar y qué iba a ser de mi vida. Después del 2014 que ya estaba iniciando un nuevo ciclo, una nueva etapa y un nuevo proceso que debía seguir, tenía un banco de información, leí un montón sobre universidades que quedaban cerca, investigué en universidades que quedaran en el Azuay, en Morona, Santiago, en Loja y veía una carrera que realmente sea, sea, sea fundamental para mí. ¿Cómo puedes primeramente desarrollarte y saber qué carrera quieres? Va ligado a tus gustos, a tu manera de pensar, a lo que realmente quieres para ti, quieres, te gustan los números, quieres también formar parte de algo que tenga que ver con medicina, quieres formar de algo que tenga que ver con lo gráfico, como es de mi manera de pensar. Y realmente tienes que regresar al pasado, regresar desde, yo regresé desde mi 2014 hasta mi, hasta el año que tenía conciencia ya de ser niño y hice una cápsula de todo eso. Y a partir de ese proceso ya de investigación, dije, a ver, quiero esto. ¿Dónde busqué información? ¿Dónde la obtuve? ¿Dónde la conseguí? Justamente en aulas virtuales, en un montón de un paquete de información que encontré en internet. Y prácticamente lo que hice, hice los siguientes pasos. El paso número uno sería buscar qué universidades hay en diferentes regiones del país. Una vez encontré ya la universidad, ya la región, tuve que optar dentro de esa rama, qué es lo que realmente iba a seguir, iba a experimentar, iba a descubrir. Cómo lo consigues, tienes que preguntar qué te ofrece la carrera, qué beneficios tiene, cuánto tiempo te va a tomar, el precio, un poco de cosas que realmente van ligados a lo que vas a estudiar en primer ciclo hasta el último ciclo que ya te vas a graduar. Como tema final, y ya para culminar mi relato, mi pequeña historia, mi consejo para ustedes, opten por una carrera que realmente les guste. Y si no les gusta, pues bien, tienen la opción de tomar la decisión de retirarse o seguir adelante, pero nunca, nunca se frustren con una carrera. Piensen que esto va a ser lo que les va a dar de comer, los ingresos que van a tener, lo que van a hacer en un futuro. No tienen nada más y no me gustaría que sean profesionales frustrados, que no les gusta la carrera que optaron, que no les gusta su manera de vida y que no sean felices en un futuro. Entonces, eso es lo que les digo, un consejo que espero lo tomen en cuenta y bien, sigan lo que les guste. No se pierdan, a veces hay estudiantes que salen de sexto curso y dicen, a ver, si ingreso a la universidad, si no ingreso, tengo dudas. No, yo pienso que deberían descubrir, deberían descubrir cómo es la universidad, qué les ofrece hacer una investigación profunda y donde ustedes estén en un ciclo, cursen un ciclo y si les gusta, bien, y si no les gusta, perfecto, no les gustó, pero ya descubrieron cómo es la universidad. Y no se quedan con esas ganas de decir cómo fue, cómo hubiera sido si hubiera estudiado. Entonces, les motivo a estudiar, a conocer la universidad y de allí va la decisión de ustedes, explótense, den frutos y logren alcanzar sus metas, que eso es lo más importante para desarrollarse como persona y para buscar otra manera de ser felices.